Para dejar constancia que de acuerdo a los comicios del día 17 de mayo del 2015, que por el cual resultó electo como Intendente de la Ciudad de Salta, el doctor don Gustavo Adolfo Roberto Sáenz, conforme así consta en el diploma otorgado por el Tribunal Electoral, este asume el cargo según el decreto 1651 de fecha 9 de diciembre del 2015, firmándose la presente por ante mí, escribano municipal, de todo cuanto dé fe. Seguidamente se procederá a firma del acta correspondiente, firma del Inveniente Municipal de la Ciudad de Salta, doctor don Gustavo Adolfo Roberto Sáenz. Seguidamente firma el ex-inveniente municipal, don Gustavo Angeliza. Rubrica el señor gobernador de la provincia de Salta, doctor don Juan Manuel Ortizano. Acto seguido se procede a la entrega del bastón del mando comunal por parte del señor ex-intendente municipal, don Miguel Angeliza, al actual intendente, doctor don Gustavo Adolfo Roberto Sáenz. El intendente municipal, doctor don Gustavo Adolfo Roberto Sáenz, acompaña a su retiro al ex-intendente municipal, y dice el gobernador electo, don Miguel Angeliza, lo acompaña también el señor gobernador de la provincia de Salta, doctor Juan Manuel Ortizano. Gritamos.